En rueda de prensa se han presentado los cursos del segundo cuatrimestre de la Universidad Popular de Plasencia. Ángel Custodio Sánchez, concejal de Promoción y Coordinación Cultural, ha hablado sobre el esfuerzo realizado para la presentación de estos cursos. Hemos hecho esta vez un gran esfuerzo para que no se pierda el prestigio y el buen ser de los cursos de la Universidad Popular. Julio Pérez, director del centro, ha comentado las novedades con respecto al número de plazas ofertadas y a los nuevos cursos. Hemos pasado de los 61 cursos del año pasado a 64, no del año pasado sino de la anterior convocatoria, y de 934 plazas ofertadas llegamos a las 1.014. Además, existen 18 cursos que son nuevos y 14 que son sin coste, gratuitos, para la población. Algunos de los cursos nuevos que hay, pues refiriéndonos exclusivamente al tema de sanidad, hay un curso sobre Alzheimer, pero enfocado a los familiares que cuidan de personas con enfermedad de Alzheimer. Hay un curso nuevo también de sanidad que va destinado a la discapacidad sensorial y a sus aplicaciones prácticas. Y luego, alguna jornada de salud que hay de Alzheimer y otra jornada de salud que hay sobre ludopatías y otras adicciones. Sobre arte, hay uno que creo que es bastante interesante, que lo hemos llamado Artes Plásticas en Familia, donde podrán inscribirse una persona adulta y un niño mayor, niño-niña evidentemente, mayor de 8 años. Cursos nuevos profesionales, tenemos un curso que es Operaciones Básicas de Fontanería Doméstica, un curso que es de Iniciación a la Peluquería y cursos de Creación de Currículos y sobre todo cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo. Para todos aquellos que quieran inscribirse, pueden hacerlo desde el 22 al 31 de enero en las instalaciones de la Universidad Popular, a partir de las 8 de la mañana.